Mira, por acá nos dicen que CD vale 2, ¿no? Ya, nos están pidiendo que haya AB. Si nosotros completamos ángulo, tengo 20, tengo 90, este de acá ¿cuánto vale? Vale 70, ¿sí o no? Tengo 80, este se supone que es 90 y este de acá ¿cuánto vale? Vale 10, ¿sí o no? Ya, tengo 20, tengo 80 que sería 100, con este 150 y este de acá ¿cuánto vale? 30, ¿sí o no? Ya, por acá ¿qué podemos ver? Mira, tengo 80 y tengo 80, o sea, se sabe que este segmento de acá, con este segmento de acá ¿qué vienen a ser? Vienen a ser iguales, o sea, que el triángulo por acá que vamos a decir ARD viene ser ISO, selecciono. Además, acá se cumple otra cosa, si nosotros trazamos alturas hacia el lado repetido, nosotros podemos decir que las alturas son iguales, o sea, mira B, mira por acá, mira por acá, date cuenta que esta altura se está trazando hacia el lado repetido y esta altura de acá se está trazando al lado repetido, o sea, que esta altura con esta altura toman la misma medida, o sea, que por acá podemos decir que AS ¿cuánto vale? Vale 12, ¿no? Y ya, pues, tengo 30, tengo 90, este de acá ¿cuánto vale? Vale 60, ¿sí o no? Y ya facilito al frente de 30, ¿quién está? Está 2, ¿y la hipotenusa cuánto vale? El doble, y ya está. O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 7? Viene ser enanito. Solamente.